hola amigos de youtube un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar las declaraciones que pone esta señora que se dice primera dama del país maría lourdes alcibar que es la mujer de guillermo lazo y vemos creo que no la primera vez ya hemos puesto algunas de sus publicaciones donde ella vive en un mundo de fantasía ella vive en una burbuja vive otra realidad vive en otra dimensión porque el ecuador que ella describe es muy diferente al ecuador que ustedes cuando salen a las calles por todas las ciudades del país es muy diferente el ecuador que vivimos muy diferente a lo que ella nos describe en su cuenta twitter y para mí esto no solamente sería por falta de la realidad para mí que esta mujer ya lo hacen en el motivo de burla piensa que nosotros los ecuatorianos somos tontos somos giles y por eso escribe tonterías está esta mujer ya vamos a mostrar la captura de pantalla como esta mujer indica que ecuador es el paraíso de dubai yo no sé sinceramente esta señora también es bueno igualito el marido haga pues también porque no se pega una vuelta por los hospitales para ver cómo está la situación en el 10 ministro de salud entonces con todo esto vamos a mostrarle la primera captura de pantalla miren lo que dice aquí está el trabajo honesto duro y esforzado habla por sí mismo más allá de las adversidades que nos encontremos en el camino es hermoso y planificante sentir que hacemos las cosas bien tratando de cumplir nuestras metas e ideales más allá de que nos crean o no vamos a analizar esta primera parte de este primer este tweet porque aquí les puse dos dos en uno les he subrayado la parte que esta señora es sinvergüenza esta señora es conchuda como decía correa cara de tuco dice el trabajo honesto duro y esforzado habla por sí mismo yo no sé qué trabajo honesto duro y esforzado habla esta señora y miren lo que dice aquí también es hermoso y planificante el sentir que hacemos las cosas bien tratando de cumplir nuestras metas ideales yo no sé es decir esta señora dice que están haciendo las cosas bien si supuestamente están haciendo las cosas bien cómo serían las cosas mal si hacen las cosas bien miren cómo está el ecuador estamos prácticamente no en el suelo sino en el subsuelo ahora se imaginan cómo serían las cosas situadas mal pero aquí hablando si dicen que están las cosas haciendo bien es para ella para su gallada para su marido para este danilo carrera para sus cinco hijos que son testaferros para su pequeña gallada para su poco o pequeño grupito para ellos están haciendo las cosas bien y hablando de trabajo honesto esta señora honesta no tiene absolutamente nada porque nunca dio la cara en la asamblea cuando fue llamada por pandora pero esta señora es evasora de impuestos llegamos con la siguiente nos hemos acostumbrado en la vida a ofrecer todo a dios para que se cumpla un bien mayor para todos los que formamos este país por esto aunque las circunstancias como accidentes en la salud no se los busca estas mortificaciones o obstáculos que se superan ofreciendo deben aquí refiriéndose a lo al milagroso al wolverine a que paro se esté visto este personaje de ciencia ficción de los hombres x guepardo o wolverine como ustedes quieran llamarlo que su poder especial es sanarse rápidamente es decir si tiene una herida rápidamente se cura wolverine a sí mismo nosotros ecuador tener tenemos nuestro propio guepardo vuelve bien ecuatoriano guillermo lazo tuvo esta situación con el peru en ella los tres días ya estaba viajando ya estaba saltando caminando como si nada hay que llamarlo para todos los deportistas ahora último un jugador de melé que también tuvo una ruptura de peru ne hay que decirle que lo llamen al médico de lazo que en tres días está curado y que no espere como gil más de ocho meses y así como y nombrando a dios no estas señores todo como toda cruz chupa no que habla de dios dios y dios porque si esté hablando no como como dice en la biblia no si tuve a jesús está esta señora sería la actividad por jesús y tantos hipócritas más vamos con la siguiente captura de pantalla miren lo que es aquí también esta es la última por el bien de todos así les damos sentido y las pasamos con interés y valentía qué bueno fue encontrar en nuestra patria un poco empatía y solidaridad por el bien que a poco a poco va dando fruto más allá de lo que aparentemente se cree yo no sé cómo le hemos indicado yo no sé en qué mundo vive esta señora dice que en la patria la le tiene solidaridad empatía cuando todo leyendo los comentarios toda la gente le decía de todo alazo y como le hemos indicado esta señora vive en una burbuja en otra realidad en otra dimensión en otra galaxia porque el ecuario es muy diferente como le hemos indicado señora maría lourdes alcibar no sea vaga como tu marido como borrero sale si dices ser o te funges de ser primera dama sale anda a los hospitales y mira como las personas como las mujeres los niños ancianos adultos etcétera están clamando por una medicina claro tú la tienes fácil porque tú tienes dinero tú puedes irte a un hospital privado puedes irte a un hospital en el extranjero por el ecuatoriano de aquí de a pie no tiene pues esos lujos así que date una vuelta vive la realidad pero ella no lo hace ella bien lo sabe maría lourdes alcibar conoce bien la realidad del decor pero como toda hipócrita como esta señora es cínica así es una cínica que si estamos hablando en términos religiosos esta señora se verá al infierno cuando se vaya de este mundo porque mira lo que está haciendo es hipócrita es mentirosa es cínica es basura de impuestos y testaferro y como decía lazo no te metas con la familia pero si tú mismo lo estás metiendo para que sea en estas situaciones tú mismo lazo usando el nombre de su madre las usando a sus hijos a su mujer como testaferro ahí están las situaciones así que esta señora se burla del pueblo ecuatoriano se burla de todos nosotros piensa que nosotros somos islas pero ojalá que la gente se dé cuenta y vote bien a partir de esta situación muchas gracias de un excelente día y nos vemos chao